Mati, dale vamos Estoy meando hoy, yo me voy a mear Voy a intentar meter la pista en la boca para que... ...como es la meada Dale Tendré la pista, tendré la pista Vamos, te haga piñal Tendré la luz Tendré la pista Fueron mojadas Fueron mojadas Fueron mojadas Estabamos todos Yo no te voy a bajar No te voy a bajar No te voy a bajar Pará, vuelo a bajar No, no, me pide todo Me pide todo Me pide todo eso y la amarilla No Como se cago el hijo de puta Me cago Eso es la parte ahí con cloche Carri no esperaba nada, ¿no?